Llega el verano y con él prácticas tan peligrosas como el balcón. Esta práctica supone tirarse desde un elevado piso de un hotel y caer en una piscina. Sin embargo, esta práctica es tremendamente peligrosa, tanto que ciudades como Ibiza han decidido prohibirlo ante el ascenso de este tipo de prácticas entre los turistas extranjeros, en especial aquellos que vienen del norte de Europa y es que esta trágica práctica ya se ha cobrado a su primera víctima. Se trata de un turista británico de 35 años que se lanzó desde el séptimo piso de este hotel ubicado en Magaluf. Se trata del alojamiento turístico South Beach y el turista británico cayó desde un séptimo piso a las ocho y media de la mañana. Según testigos presenciales, este turista tenía una actitud extraña que según la autopsia podrá determinar si se trataba de un estado de embriaguez bastante elevado que le hizo tener la valentía y la peligrosidad de tirarse desde un séptimo piso en este alojamiento turístico español. Y es que a pesar de que en varias ciudades baleares se haya prohibido esta práctica, se sigue haciendo y el balconing se sigue cobrando víctimas como es la de este verano y como se ha sucedido también durante otros veranos. El balconing está a la orden del día y los hosteleros de Baleares dicen que no saben cómo prohibirlo ya que es una práctica muy extendida. Además cabe destacar que el balconing se graba en directo y en el caso de esta primera víctima también hay una grabación en directo de ese vídeo y de esa práctica que ha acabado con la vida de este joven británico que venía a Baleares a pasar un buen rato y que ha terminado con su vida.